Que yo estoy sorprendido de las cosas que la gente colecciona. Sí, hay algunos motores de avión antiguos, hay los crucerajes de avión. ¿Y esta dónde la consiguieron? Esta, esta me la traje de Kansas. ¿De dónde? De Kansas. Oh, de Estados Unidos. Sí. ¿Este es un Jeep? Un Jeep. Esos son muy, este... Pero es Fiat, ¿no? No, es... De hecho es Ford. ¿Eso qué es un motor? Sí. Ese es un motor de 18 cilindros, radial. ¿18 cilindros? Hasta estas puertas son como de las de Alcatraz. De hecho las puertas son de Lecumberg. ¿Cómo lo echas a andar? Este en particular lo tienes que echar a andar con crán. No tiene marcha por el año. Exacto. Entonces ya que lo echas a andar, aquí aceleras, ese es el acelerador. ¿Y esto qué es? ¿Una batería? No, son sus bobinas, una bobina por cada cilindro. ¿Este es el claxon? Sí. ¿Lo puedo apachar? Sí, claro. De veras que estoy sorprendidísimo. Este en particular tiene algo. No sé, como que cada coche tiene su personalidad. Todos están bonitos. Todos están muy padres. Pero este en particular... Ah, no, en la torre. Es normal. Y si me lo aceptan, dejo hasta un depósito para que vean que no vengo a perder el tiempo. No, yo lo sé, yo lo sé. O sea, que digas sí o lo quieren plática. Mira, lo menos que puedo dejar, te bajaría 20 mil pesos. Y eso, me voy a echar una bronca con mi papá. Mi oferta es muy seria. Tan seria que les dejo 10 mil pesos de depósito. Y mañana vengo por él o traemos una grúa, no sé. Pero dice el muchacho que usted tiene la palabra. ¿Lo pensamos? Miren nada más que joya. Ese sí es un verdadero clásico. Los que son conocedores dirán, ese es un... Pues es un Mustang, pero no sé cuál es. Ese sí es carácter, ese estilo. Es una belleza. Es el match one, dice ahí. Me voy a saludar a ver quién será. Échale, papá. No me puedo poner con él a las carreritas porque voy a perder. Una chulada. Así me hacen cuando ando en la combi. En este carro, pues, carro normal, pero... Llama la atención ese carrito. Carrazo, más bien. Díganme, si no, esta es la bandera más bonita de todo el planeta. Qué bonito es nuestro país, fíjense. Cuando uno viaja para otros lados y vas a lugares que están mejor que México, pues, uno aprende de ellos, ¿no? Y cuando el destino te lleva a lugares que están peores que México, valoras tu país. Saludos para toda la banda de Porocha de acá de la Gustavo Amadero, Ciudad de México. Este, aquí atrás está el Cerro del Chiquihuite, que una vez yo de chavo lo subí con mis hermanos y mi primo Boti. Miren, aquí está el teleférico que ya es un atractivo de la banda acá de estas colonias del Estado de México y parte del DF. Y así se mueve la gente en esos teleféricos, como en Bolivia. Buen acierto, ¿no?, de movilidad. Pero hay que reconocer que entre todos los errores que tiene el gobierno y todas las tranzas que hace, pues, también cuando hacen algo bueno, hay que reconocerlo. No quita nada reconocer. Porque el gobierno para eso es, para criticarlo, para exigirle y para reconocerle. Y ahí hicieron ese acierto con el teleférico por la gente que se aventaba horas de tráfico para poder salir de sus colonias. Y ahora literal, pues, pasan por los aires sin tráfico. Bueno, aquí venimos a ver el lugar de una colección, pues, de varias cosas antiguas, de autos antiguos. Dicen que hasta tienen aviones. Ya la verdad que vengo curioso porque no he visto ningún lugar que tengan aviones. Así que, let's rock and roll. Bandera, les mando un saludo. Miren, ya llegué a este lugar, aquí en la Ciudad de México, que yo estoy sorprendido de las cosas que la gente colecciona. Personas como Don Pato de allá de Acambay, tiene una colección muy grande. Y aquí en internet vi anunciada una camionetita antigua y me dijeron, uy, tenemos más cosas que nos gustaría que viera. Y a ver si podemos adquirir algo para los viajes. Como estos carros que son, esto sí es una antigüedad, porque dicen que lo que es antigüedad tiene que tener más de 100 años. Voy a presentarles a este muchacho, joven. Venga para acá para saludarle y agradecerle por recibirme. Hola, bienvenidos. ¿Cómo te llamas? Héctor Roma de Vivar. Y platícanos, ¿esta colección es de la familia, de tu papá? Es de la familia. Aquí mi papá obviamente inició esto desde hace ya bastantes años. Wow. Bueno, pues ya, este joven ya ha crecido bastante. ¿Y cómo ha conseguido esto en subastas? No, 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 bueno, aquí en México había muchos coches, entonces se conseguían aquí en México, en los ranchos, en las haciendas. Ya, pues ya, hoy, en estos días, pues ya escasearon. Entonces ya algunos ya no los hemos tenido que traer de Estados Unidos. Pero sí, hay que andar buscando en todos lados, tú sabes de eso. Sí, sí, sí. Y te encuentras cada rareza por ahí en los pueblos, en los municipios. Claro, claro, incluso hasta en el Fierro Viejo. Sí, no, sí. Mucha gente ha rescatado cosas del Fierro Viejo. Sí. Yo apenas fui a Cámbaro y un señor tenía ahí una maquinita como esas orugas Caterpillar, como de tanquecito. Sí, lo vi, lo vi. Y dice, te lo vendo. Y me lo dieron 500 dólares. Padre. O sea, él dice, yo no lo necesito. Le dije, yo tampoco, pero bueno, pues para un atractivo. Y ahora vas a recorrer, padrísimo. Y funciona, pero vamos a recorrer. Mira, estos carros son verdaderamente antiguos. ¿Qué quieres? ¿Por dónde empezamos ahora sí? Por donde tú quieras. Pues por acá, o si podemos caminar, ¿por qué tantas cosas? Claro, claro. Mira, este es un formodelote en 1926, Turing. Así como lo veis, así lo compramos. Pero obviamente arreglamos todo lo que es el motor. El motor está obviamente parado después de 60, 70 años en una granja. Lo reparamos todo, pero quisimos conservar todo el look de la época y cómo se conservó. Claro, claro, tantas nuevas para que pueda rodar, ¿no? El motor está funcionando padrísimo. Y estas todavía de lámparas eran como de combustible, ¿verdad? Estas cositas. Estas lamparitas eran un accesorio ya para esta época y eran de aceite y servían como unos cuartitos nomás ahí para que medio se iluminara. Como los de tren, de esos faroles de tren. Exacto, tú ahí regulabas la mechita. ¿Y todo eso tiene un precio? O sea, ¿su interés es también venderlos si alguien lo quiere comprar? No, algunas cosas. ¿Alguna? ¿No todo? Sí, no, no. Ah, ok. Porque tienen cosas como aéreas, como de aviones. Sí, hay algunos motores de avión antiguos, hay fuselajes de avión. Es lo que me dijo tu hermana, dice, oye, ¿usted no...? ¿Su línea es puro carro o también avión? Y le digo, no, pues lo que sea, porque queremos conseguir un fuselaje para ser como un tipo de carrito con un fuselaje de un avión, una avionetita más bien. Sí, esos son aviones, no es una avioneta, es un avión de combate. Por eso es el estilo de cabina, los asientos son en tándem. Como el de Tom Cruise, ¿no? De la película. Un poquito más sencillo. Y esto, ¿te puedo preguntar algunos precios o el valor de las cosas o eso se lo reservan? Porque, pues, cada cosa es muy subjetiva, la gente tiene dos valores. Claro, claro. Uno es del apego. ¿Puedo comentar el que estoy ofreciendo? ¿Cuál es el que yo vi en el internet? Es este, es un Dodge, perdón. ¿Este verde? Modelo 27, Roster. Ah, ok. ¿Es el que anunciaron, el que yo vi... Exactamente. ¿Qué cosa? ¿Y este en cuánto está anunciado? Este está anunciado en 420. Ok. ¿Y está funcional? Está funcionando. Tienes llantas buenas, rines de alambre. Ya este año, ya no trae rines de madera. Ah, ok. Aunque eran opcionales, ¿no? Salían siempre con rines de madera, pero tú podías pedir rines de alambre. ¿Y quién restaura esto? ¿Ustedes o tienen gente que les ayuda? No, nosotros hacemos todo. ¿La restaura? Todo, totalmente. Este es de Cranky, ¿no? Que la antur... Todos los modelos T. O más bien todos los autos de esta época. Podías arrancar los coches con Cranky. Dime sin meterlo. Sin que haga check. Y luego va, lo giras. ¡Wow! Pero este coche tiene marcha. Original. ¿Marcha? Marcha de pie. Pero es original. Siempre el Crank era como una opción, dado que la batería estuviera baja, porque las baterías eran muy deficientes. Ajá. Entonces, bueno, usabas el Crank. Como un empujoncito. Para hacerle muy. ¿Y ese de qué año es ese? Ese es un Coupe, igual Ford, pero en 1924. Entonces, están a punto. Alguien me dijo, le compré una lámpara a Coleman, un chavo, y dijo que para que sea antigüedad, tiene que tener 100 años de regla. Yo no sé si eso es cierto, tendrá sentido. Entonces, eso estaría ya en la temporalidad de ser una antigüedad, según el criterio de este coleccionista. No lo sé. Pero bueno, vamos a seguir avanzando por acá. Aquí están chambeando en este amarillito. Sí. En este Ford modelo A pick-up, modelo 28. Ustedes tienen cosas más raras que el Museo del Automóvil. ¿Ves el que está allá por División del Norte? Pero yo he visto cosas bonitas, pero ustedes tienen como cosas más raras. Hay algunas cosas muy, muy raras. ¿Y cómo eso? Esas cosas. ¿Partes de un avión? ¿Y eso no lo venden? No, esas son partes porque son partes de un avión en específico que tenemos aquí. Que por obvias razones, pues no puedo venderlo todo completo. No se puede armar, ¿verdad? Necesito espacio. Sí, necesito mucho. ¿Y tú te dedicas a esto, a restaurar estas cositas? Sí. O sea, ¿esta es tu chamba? ¿Y venderlas? ¿O las rentas o las...? No, algunos sí los rendo, pero básicamente restauro carros. Carros de 1929 para atrás. Y también, por decir, esas partes que tienes ahí son para tu misma refacción. Para si o si alguien necesita alguna parte que yo tenga extra. Ah, pues a todo gusto. Hace negocio. Claro. ¿Y cómo es lo que está ahí? ¿Qué es eso? Como de espejo. Es una pieza como de quirófano. Una pieza así rara ahí de... Una lámpara. O sea, coleccionan ustedes muchas cosas. No de todo, no precisamente de todo, pero a mi papá le gustó eso. De acuerdo. ¿Por qué nunca he visto algo así? No, es que en los tianguis, fíjate que hay un meme, que en un tianguis está una cabeza de dinosaurio. Dicen, en el tianguis hay de todo, pero hay que llegar temprano. Encuentra uno cada cosa. En Iztapalapa, en el Estado de México. Entonces, ¿cómo encontraron esto? Exacto. Y es alguien que por ahí está limpiando una bodega, una casa. Exacto, sí. Y dicen, esto no sirve. Y hay gente que dice, esto para mí es oro puro. Sí, sí, sí. Y no sabes tú qué te puede hacer. Y parte de la dirección... Voy a pasar por acá, con permiso. Entonces, el que venden es aquel, pero estos de aquí no tienen intención de venderlos de momento. No, por lo tanto, no. Esto está rarísimo. Esto es de madera. Sí, es toda la carrocería de madera. ¿Ese es el original? Exacto. ¿O este vehículo? No, así es como tiene que quedar al final. Esto, para que veas, sí tiene mi atención. Yo busco cosas realmente raras. No tanto, pues, carros originales, restaurados. Ya no es mi estilo. Yo he tenido combis de las Split, originales, bonitas. Pero a la gente, como que siento que eso ya los desgastó. Como diciendo, una combi más o un Mustang más. Pero cuando aparecen las cosas, dicen, ay, esto sí es nuevo. Dicen, esto sí es raro. La gente ya quiere la novedad, lo diferente. Como esto, se me hace algo rarísimo, de madera. ¿Y esa dónde la consiguieron? Esta, esta, esa me la traje de Kansas. ¿De dónde? De Kansas. Oh, de Estados Unidos. Sí. ¿Y para salir de allá hay que importar igual con pedimento y todo? Sí. ¿O se trae como chatarra, como...? No, 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 no puedes pasar, bueno, al menos yo tengo entendido que no se pueden pasar cosas así, en ese estilo, como chatarra. No, se tiene que pasar como vehículo. Y con pedimento. Con pedimento, tiene que tener título, factura, etcétera. Y así el coche viene con todos sus documentos para que pueda pasar, ingresar al país de manera legal. ¡Guau! Entonces, de Kansas. A ver, vamos a ver por acá, qué cosas tan más extraordinarias. ¿Qué historia tendrían estos vehículos? Imagínate, yo siempre me pregunto, ¿quién lo compró? ¿Y para qué lo compraron? O sea, los sueños de la gente. Como ahorita, pues sé que es inevitable en 50 años, ya no vamos a estar nosotros, tal vez, no sé. Y dirán, ¿quién consiguió esto? Y harán las mismas preguntas. Claro, claro. Hay que hacer historia. Fueron pasando de mano en mano. Claro, hay que hacer historia con estos coches. ¿Este es un Jeep? Un Jeep. Esos son muy, este... Pero es Fiat, ¿no? No, es... De hecho, es Ford. Ajá. ¿Por qué? Al menos el diseño. Este probablemente lo pudo haber hecho American Motors. Porque eran los dos contratistas en la guerra... En la guerra de Vietnam. Ajá. Fueron estos coches los que se utilizaron. Fueron bajo contrato. Entonces, tanto Ford como American Motors fabricaron estos coches. ¿Y es también para restaurar? O sea, todo es... Sí, para restaurar, claro. Pero nunca vas a acabar, porque para restaurar un carro se tarda uno medio año. Sí, todo es un rato, pero cuando le dedicas todo el tiempo y el cariño, avanza para restaurar. Pues sí. Digo, se me hace como mucho trabajo. Y conseguir estas piezas no son nada... Me imagino que muchas las tienes que hacer. En tornos... Muchas las tienes que hacer, sí, exactamente. Sí, se tiene que duplicar. Este coche es mucho más raro, no se consigue en tantas partes. Esto tiene mucho... Mucha historia. O sea, tu papá empezó con esto a coleccionar, coleccionar, y tú le seguiste ya con la tradición. Con otro y así. Y también tienen cosas como espaciales, como aéreas, digamos. Aéreas. Esas son de las películas, ¿no? Sí. Los carretes de... Sí, de los proyectores, que está como ese proyector que está en el fondo. Ajá. Es un proyector de cine. De los cines grandes que había antes en la ciudad. ¿Eso qué es un motor? Sí. Ese es un motor. De 18 cilindros, radial. ¿18 cilindros? Sí. Ahora entiendo cuando tu hermana me dijo, ay, si le gustan los aviones, aquí es usted, porque va a haber cosas, y sí creo que no exagero. Esto es algo increíble. Por supuesto, es obsoleto, ¿no? O sea, es... Bueno, existen todavía aviones que usan estos mismos motores, y que están volando. Pero este en particular, pues, ya está, ya es de pieza aquí de la colección. Andaba yo por Tabasco, ayer por Teapa, Tabasco, y allá venden muy baratas las avionetas de fumigación. Porque ellos, como tienen que ser como los taxistas, la rentabilidad y la producción, lo que les interesa. Y algo da lata, la desechan, porque ellos su mundo es... Claro, sí. Yo compré un avión allí en Teapa. ¿En Teapa? Pues yo conozco a los chavos de los plátanos. Bueno, algunos, porque hice unos documentales de los plátanos. ¿Cómo lo cortan y todo? ¿De los fumigadores? No, de los plataneros. De la marca chiquita. Ok. Que hace todo eso. A ver, vamos a ver por acá. ¡Qué cosas! ¿Y esto lo quieren vender o no? No. No, esto no. Es un poste de trigo. Los aviones, pues, es parte de la colección. Y es un avión completo. ¿Un avión completo? Sí. ¿Y esos de Estados Unidos? ¿Son de Estados Unidos? Ese es americano, ese es inglés. Héctor Romo de Vivar, ¿ser el piloto? Sí. Tu servidor. Me puso mi papá ahí pintado. No, no, no. ¡Ah, ya! No lo has piloteado. Este en particular no. ¿O sea, tú eres piloto? Ah, lo intentamos. Porque yo tengo una licencia de piloto, pero de ultraligero. De hang gliding. De Estados Unidos, la saqué en Tennessee. Y ahora, ¿por dónde nos vamos? Allá tienen más cosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosas? Estoy admirado. Miren, muchachos, no sé qué llevarme porque todo está muy bonito, pero quién sabe los precios. A ver, vamos acá. O sea, hasta estas puertas son como de las de Alcatraz. De hecho, las puertas son de Lecumberto. ¿En serio? Entonces le atiné. Esa cárcel, es donde estuvo Juan Gabriel. Esas rejas, cuando le hicieron archivo a la nación, pues todas las tiraron. Y pues las rescató mi papá del fierro viejo. Es lo que dijiste, que para lo que muchos es fierro, para otros es historia. Claro, muchos de esos aviones igual estaban ya en el fierro viejo. Y es que hasta cuando yo entendí, también fui a grabar en un fierro viejo de chapa de mota, que el fuselaje de los aviones ya no sirve para nadie. Dice, esta aleación ya no sirve para nosotros en el fierro viejo. Dice, esto sí es basura, basura, porque no la podemos fundir, no se puede reciclar. Esto es desecho. Así me dijo. Sí, tiene algunos problemas el aluminio. El fusel, la aleación. Sí, porque el aluminio tiene una aleación, no recuerdo cuál es. Se llama Duraluminio. Y cuando lo fundes, creo que se pierde, creo que más del 60%. Entonces, para los fierreros, creo que no es negocio. Sí, tiene que ser como para biblioteca, cafetería, otras cosas. Sí, exactamente. Hasta periódicos. Además es un monstruo, es un avión enorme. Yo tengo algunas antigüedades en mi casa. Te voy a mostrar algunas cosillas, pero no a este nivel. Ustedes están en otro nivel. Uno compra cositas, como te digo. Tengo algunas cosillas, pero... Pues así se empieza, con cositas. Pero después, fíjate que te voy a decir, con todo respeto, se empieza a hacer uno como muy acumulador. Y ya después pasa uno al nivel, donde ya uno no quiere perder nada. Más que comprar más. Ah, pues sí. Así es como se hacen las colecciones. Si no, no tendrías nada. Ah, está padre. Esto está bonito como para tener un lugar y disfrutarlo. Pero yo iba a comprar un como yatecito para tenerlo en una presa de Hidalgo y hacerlo como un hotelito como los de allá de España, que los hoteles están en Gibraltar. ¿Sí que se llama? Gibraltar. Ajá. Igual esto nomás es para estar aquí. Una platicadita, una cervecita. Exactamente, sí. Muchos pilotos vienen y reviven momentos interesantes de su vida en esos aviones. Claro, imagínate, sí. Pero si no lo hubiéramos rescatado del fierro viejo, se hubiera perdido eso. Como el trenecito que está en el loro, ves que tienen un tren, un vagón, que es un restaurancito. Hay gente que tiene muchas ideas. Yo he visto cosas y le sacan provecho. En Palizada yo vi que tenían ellos parte del barquito que se iba de Ciudad del Carmen a Palizada con las mercancías, todo esto como de vapor. Pero ya después que quitaron la ruta y se hizo obsoleto, hicieron carretera, pues lo desecharon. Y el municipio se lo quedó y la mitad la tiraron a la basura y no me dejaron como el copetito. Y me dijeron, pues danos 15 mil bols y llévatelo. Dije, pero para traérmelo desde Palizada. Sí, exactamente. Sí, también hay muchas complicaciones. Igual a nosotros hemos dejado cantidad de cosas, pues falta de dinero, falta de espacio, incluso la logística para mover esas cosas grandes. Pues no, es imposible. No vale la pena. Digo, es muy costoso. Te cuesta lo 15 mil, pero por detrás te cuesta 200 mil. Exacto. Sí, hay muchas cosas muy buenas. Muchas cosas se van perdiendo así. Pues tienen mi atención, muchachos. No sé qué comprarles, porque es que casi nada venden, ¿verdad? Nomás fui muy poquitas cosas. Sí. O sea, lo que anunciaron ahí en el Face. Sí, algunos coches que sí puedo vender, porque van a hacer proyectos que a lo mejor ya tengo repetidos. Ajá. Pues dime qué es lo que está posiblemente a la venta para yo considerar. Y ver, y como te dije, si yo no quisiera comprarlos, alguien puede decir, a mí me interesa eso. Y yo sí lo compro. Esa es la intención también. Ok, súper bien. Y mira, te digo que ese roster es el que estoy... Anunciando. Ajá, ofreciendo. Este también. ¿Este qué año es? 24. ¿Y tienen mecánica original o ya fueron...? Totalmente original. Todos tienen original, todos. No modificamos nada. Ok. ¿Aquel fue por el que yo llamé? ¿O el 400 y...? 20. Por supuesto que eso ya con LAN en efectivo se puede tener una plática más seria, ¿no? Claro, podemos platicarlo, claro. Que se puede... Obviamente, en este tipo de coches, pues el margen de negociación es poca. Pero, podemos hacer algo. ¿Vamos a platicar? Pero ya con dinero en mano, como dicen... Mira qué sencillo es su tablero. Más bien no tiene tablero. Porque no había indicadores en aquel tiempo, era puro oído. ¿Verdad? Un solamente un indicador de carga. Es todo. No necesitas más en este coche. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Pues mira, yo llamé por este. ¿Cuál es la negociación de este, digamos así, este...? Pues tú ya tienes la base. Tú tienes que decirme. ¿Que es una oferta? Claro. Pero es que... Ya te digo la verdad. Te digo sí o no, así de sencillo. Es que mis ofertas siempre son tirándome a descalabrar. Entiendo, entiendo. Y si la gente me las toma, pues llévatelo. Claro. Como fui con los chavos de Netflix, con el bocho. Le digo, ¿cuánto quieren? Dicen, ese bocho nos costó $130,000. Pero Netflix los vende a la mitad de precio para recuperar como utilería. Queremos $65,000. Le digo, le voy a dar $50,000. Para que me digan que no, porque yo la verdad ni lo ocupo. Sí, llévatelo. Dije, bueno, entonces me lo llevo para respaldar mi palabra. Claro. Un carro así se me hace interesante, divertido. El tema es la mecánica para mí. Como yo viajo, usar este carro a largas distancias puede ser que sea un problema. Mira, esos coches, ese es el inicio de los coches. Gracias a estos autos es que tenemos carros hoy en día, ¿no? Esos coches son de alguna manera diferente, se manejan de manera diferente. No tienen primera, ni segunda, ni tercera como los coches normales. No tienen un clutch, un acelerador. Como los dos, como los conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja este? Ah, mira. Te lo muestro en este, que es exactamente igual. Ajá. Este es de 1913, pero es igual. Lo puedes ver acá y te explico en el otro lado. A ver. Es, básicamente es lo mismo que el otro. Ajá. Aquí tienes el freno de mano. Sí. El freno de mano cuando lo activas, enclochas el coche, o sea, no avanza. Ajá. Ahí en ese momento lo echas a andar. Ajá. ¿Cómo lo echas a andar? Este en particular lo tienes que echar a andar con cráneo. No tiene marcha por el año. Este. Exacto. Entonces, ya que lo echas a andar, aquí aceleras, ese es el acelerador. Aquí, esta palanca. Ajá. Ah, la... Quitas el freno de mano, frenas, aquí trae una B. Break. Lo frenas y sueltas y apachurras, y oprimes este, este que es el clutch. Oprimes, aceleras y esa es la baja. Ajá. Lo sueltas y entra la alta. Ya vas más rápido. Para frenar, frenas, pero inmediatamente tienes que poner este pedal en medio, otra vez en neutral, neutralizas el movimiento del motor y lo frenas y si quieres echarte en reversa, oprimes este pedal. Ah, entonces esto hay que capacitar a alguien que lo compre para manejarlo. Realmente. Es algo totalmente diferente. Pero así se usaba desde 1908 hasta 1927, el mismo estilo, el mismo sistema. ¿Y esto que es una batería? No, son sus bobinas, una bobina por cada cilindro. ¿Y este es el claxon? Sí. ¿Lo puedo apachurrar? Sí, claro. De veras que estoy sorprendidísimo. ¿Y este no está en venta? No. Este no. ¿Y cuánto valdría si alguien te dijera? Este es el que me gustó. Se me hace bonito también hasta el color. Sus puertitos. ¿Nomás tiene una puerta? Nada más tiene una puerta. Ninguno, ninguno se abre del lado del conductor en los modelos T. En algunos otros modelos también, en algunas otras marcas, también dejaban la puerta del conductor ficticia. Vamos a ponerla así. Tienes que bajar para allá como un camión, digamos. Sí. Entonces, si alguien te quiere ver la cara, dirás, esto es una falsificación. Digamos, alguien que no sabemos, si entra uno por acá, dirán, eso es una copia. Los canadienses, sí, los coches que se produjeron en Canadá, algunos modelos en algunos años sí se hicieron con puerta del lado del conductor. Ok, entonces depende del país también. Sí, también tiene que ver ahí. ¿Y este arranca? Sí, claro. Está funcionando. ¿Lo puedes arrancar o no? Ah, no tengo gasolina. Le quito la gasolina porque si los dejo aquí mucho tiempo parados, la gasolina se echa a perder, se degrada. Entonces, no, no lo tengo. Y este arranca, si tuviera la gasolina, arrancaba. ¿Y este cuánto cuesta? Este no tengo idea. La verdad es que no. Piénsale, piénsale. No sé, como es algo que no quiero vender. Vas a encarecerlo. Bueno, vas a pedir un precio que sea de pensión. No sé, a lo mejor unos $750. Este está muy bonito. Fíjate, este en particular tiene algo. No sé, como que cada coche tiene su personalidad. Todos están bonitos. Todos están muy padres. Pero este en particular. Este me lo voy a llevar al Gran Premio Histórico de este año. Ok. Si todo va bien, sí lo saco. ¿Dónde va a ser ese premio histórico? El Gran Premio Histórico va a ser, no recuerdo la fecha. O sea, te digo exactamente la fecha. ¿Pero en México? En México, en el Autódromo Urbano Rodríguez. Aquí están ellos. Hasta las... 30 de julio. 30 de julio. Sí, es un evento padre. De puros... Del estilo. Va a un club con carros de 1929, 28, 27. Y bueno, yo llevo uno de los más antiguos. Y aparte de eso, pues obviamente van Ferrari Sports. O sea, es el Gran Premio Histórico. Coches deportivos de los años 60, 70. Hay hasta de los 80. Hay visto Lamborghinis, Ferraris. O sea, yo puedo ir con mi Kombis ese 58. ¿O no? Hay que registrarse. Me parece que pertenecer a algún club, una cosa así. Pero es un evento padrísimo. Incluso nada más para ir a verlo. Ya vale la pena. Vale la pena. El año pasado fue increíble. La verdad es que yo me quedé con un gran... Un muy buen sabor de boca. Y sí, este año hay que repetirlo. Un señor de Acambay tenía unos vehículos de este tipo. Pero con todo respeto para el señor, estos están como más originales. O sea, han hecho ustedes un gran trabajo de restauración. Cada detalle... Están viendo las palanquitas. O sea, cada detalle cuenta. Cuando alguien ve este video dirán, esa es una restauración profesional. ¿Por qué ves que la gente nomás los arregla? Claro. Nosotros maquilla. Claro. No, nosotros agarramos y vamos al libro. Y lo bueno es que en estos años ya había bastante documentación para poderlo dejar exactamente como estaban en esa época. No vamos a ponerle cosas de otro año. ¿Y se abre el motor? Sí. Porque ya hay unos des con motor de Datsun y cosas. Ah, no, en la torre. Es normal. Esto está muy bien. Entonces sí está funcionando. Bueno, se ve esto en buen estado. Claro, el coche está funcionando. El coche está funcionando y mira que voy a presumir que al final de la recta yo creo que alcancé unos 60 kilómetros por hora. ¿Qué para el... Pues sí, pero el problema era frenarlo. O sea, ¿cómo lo paras? Porque este coche no tiene frenos como los conocemos. Estos eran para andar despacio. Ahora cuando uno ve todas las películas que uno ve... Oh, ahí viene de las bobinas que dijiste, cada cilindro. Ahora entiendo todas las películas que uno ve, las películas gringas de la época de Elliot Ness, todo eso, ¿no? Exacto. Su cajuelita también. ¿Sí? ¿Lo giras? Lo levantas. Exacto. Su batería. Su batería de respaldo porque el coche tiene su propio magneto. Con el magneto que está generando, cuando enciendes el motor, empieza a generar su propia corriente. Y con eso se mantiene el coche. ¿Como un alternador? No, es un magneto. El magneto, a la hora de estar girando, empieza a producir corriente. Así de enciendes. ¿Como un dinamo? Sí, exactamente. Oh, y estas placas son de carrito antiguo. Sí, para poder circular. Diario, que ya... Creo que sí, circulas diario y... Ni verificas. Exactamente, al menos no verificamos. Y su suspensión. Oh, mira, hasta las llantas, muchachos, tienes. Los rines son muy bonitos porque estos rines son de cama de madera. Ajá, así como una carreta. No es metálica. Como una carreta, ¿no? De las... Exactamente. Y si te fijas, la construcción es de llamar la atención porque de aquí, en esta unión, esta madera es de una sola pieza hasta acá. Y luego la otra, así. Doblar la madera, se dobla con vapor y se va formando, se va formando, se va formando hasta que llega a ser el círculo. Entonces, ¿será como las carretas estas de esa madera, como mezquita, de esas maderas como... Es encino. 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 Canadiense, americano, del que sea, pero el punto es encino para que sean lo suficientemente resistentes para el movimiento. ¿Sabes yo qué estoy haciendo para concluir esto? Yo estoy comprando carros viejos. Compré una 42. La voy a subir en una Tacoma, una Toyota, 4x4, con apariencia vieja, pero es un carro como los gabachos. Ahora te pregunto, ¿este vehículo se podría vender si yo lo quisiera? Sí. Porque este me gusta más porque yo le pondría mi mecánica. Lo subo, sería un sacrilegio para la gente... Yo creo que sí, considero que es... Una falta de respeto, ¿ah? Porque es un coche que está funcionando, pero también depende de las necesidades de la gente, ¿no? O sea, yo lo que hago es que viajo hasta Baja California. Entonces, yo aprendí que, como yo ando solo con un perrito, no puedo dar el lujo de quedarme tirado. Claro. Entonces, ahora yo ya compro carros viejitos, pero los subo en chasis. Subí una combi en una Urban, con aire acondicionado. Era una combi... Ahorita te demuestro. Entonces, algo así me interesaría. Con estas características, o algo así ya como este, funcional. Ahorita lo platicamos, a ver qué hacemos con esto. Y este, dame una idea nomás para que quede aquí. ¿Cuánto pretenderías por ese? Algo razonable. Este quiero 420 también. También. Sí. Pero precio, fijo, este tal cual como lo ves. Y dices que también sirve. O sea, arranca. Está funcionando. Está funcionando. Pues fíjate que no es mal precio para alguien que conoce y sabe, dirá, pues eso es lo que cuestan esos carros. Porque miráte unas combis ahí viejitas, piden medio millón. O sea, alguien que sabe dirá, pues sí es lo que... Por supuesto, además, ay, pues pidas mucho, a lo mejor y me voy con el lote de la esquina y venden otro a mejor precio. Pues no, por desgracia no hay tantos coches que existan en el mercado como para que puedas decir, pues es que hay más baratos por allá, ¿no? Son realmente raros estos coches, ya caros de los años 20. Pues no, no, no. Y este coche, lo bonito del estilo es que está conservado. Exacto, si no está restaurado. El motor está... Sí, es lo que yo veo, que este está conservado. Este está restaurado. El motor está funcionando todo perfecto. Por el año, las bobinas ya vienen en el motor, no en la tapa de fuego como esa. Pero es básicamente el mismo motor. Con algunas diferencias por el año, ¿no? Este no tiene placas. No. O sea, no tramitaría sus placas y todo eso. Claro. Pues mira, este está bonito, está su wiper de la época. ¿Sí? Todo o todo. Pues mira, yo no me gusta perder el tiempo en hacerle perder el tiempo a la gente. Voy a hacer una oferta y depende de ti. Ok. Estoy fascinado, señorita. Cuando usted me dijo, oiga, su línea son carros. Y le dije, no, pues acabo de comprar una oruguita como tanquecito. Ajá. Y dijo, ay, pues aquí se va a volver loco porque se va a sorprender. Y quiero decirle que superó mis expectativas. A mí me interesaba mucho que hablar con mi hermano. Mi padre es un hombre muy inteligente. Ajá. Mi hermano superó a todos. Es un hombre tan exageradamente inteligente. Es que le puede decir, bueno, con lujo de detalle. Tiene, él es muy liso. Ya, tanto solución esto. Ya, ya, ya. Exactamente. Por eso me interesaba que lo viera. Porque le puede decir a usted una, lo que le pregunto. Aviones, carros antiguos. ¿Qué más? Pues eso, básicamente. De lo que hay aquí, es de lo que sabemos. Así que. Pues tienen mi atención, muchachos. La verdad que me gustó aquel carro. Por eso llame. Pero ahora que lo vi, está muy bonito. Sin embargo, para mi ciudad, este me sirve más. Una, le podría dar una oportunidad. Porque compré una camioneta 58. Y subió ahí a Naucal para una empinada. Dije, ya no le voy a quitar el motor. La voy a dejar original. La voy a, ahora sí que la voy a perdonar. ¿Ya no está el 10? ¿El modelo 10? Sí, ya lo veo. Y entonces me dijeron, sí, déjala. Si la gente me critica mucho. Porque yo soy un alterador de carros. Me dicen, hijo, le vas a cortar esa belleza. Le digo, pero es que ustedes entiéndanme. Que yo necesito mi seguridad. Yo no ando dando vueltas aquí en Paseo de la Reforma. En Chapultepec. Yo voy en la Sierra de Chihuahua. Y si esa cosa no frena, me voy a terminar. Claro, exactamente. Es lo que te he comentado. Depende de la necesidad de las personas. Esa es una belleza. O sea, dentro de todos los que tiene mi papá, yo creo que es uno de nuestros favoritos. Bueno, es que estoy a cual irme, pero este, este es uno de los. Y mi hermano va mucho a eventos. Sí, va este. Este es el que, bueno, a mí me cautivó este por lo que vi en el interior, todo lo que me explicó el muchacho, el frente también. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Es que son una belleza. Y cada, cada coche aquí con nosotros tiene una historia. Y yo te voy a decir, ¿ya viste por qué esa parte hace ruedas? Te puedes dar una idea porque realmente no nos gustaría mucho que la gente de afuera se enterara por lo que hay aquí. Sí, ya de por sí ya nos han quitado muchas cosas. Eso bien, se los llevan por el techo. Ok, ok. Muy bien. Entonces, ¿qué haremos, muchachos? ¿Cuál me llevaré? Pues ahí. Checa tú cuál es el que te... Dejen checar si traigo, si traigo cambio. Sí. ¿Cuánto tienes en la cartel? Sí, sí. Dejan ver si me alcanza. Es que fíjate que aquí me gustó, es el que anunciaron, pero me gustaron más estos. Dame dos segunditos, Ramón. Ramón, ¿me permitas un segundito? A ver, déjame ir a ver el verdecito ya para hacer. Estoy, estoy, estoy. Es que fui a hacer una oferta por una combi. Está bonito este, pero... No, es... Está más bonito aquel. Es que este está restaurado. Y cuando lo está restaurado, pues ya, en mi opinión... No lo sé, Rick. No, no te preocupes. Al contrario... No me voy a hacer una oferta tirándome a descalabrar. Me van a decir que no, pero... Que me pueden... El no ya lo tengo. Podría ir por el sí. Tal vez... Parece aquí un coleccionista... Un coleccionista sería como Disney. Pues fíjate que me gustó más este muchacho. Ok. Este... El fin que tú tienes para este coche es... Ticarle motor y dejar un carro... Dos escenarios. Una, le puedo dar una oportunidad. Si me convence su manejo y me sirve, le puedo dar una oportunidad y hacer una temporada. Es que... Tengo ahorita una combi eléctrica solar. Su autonomía son 80 kilómetros. Entonces, mi proyecto ahora es ir de pueblo en pueblo, cargar las baterías y seguir. Es el proyecto que tengo. Te voy a enseñar un proyecto de una combi eléctrica solar, como un Tesla. Ok. Y la temporada es esa. No usar la energía... Claro. Ni gasolina. Sí, te entiendo. Entonces, yo podría dar dos oportunidades. Una, ver si funciona esta mecánica. Decir, bueno, vamos a tener una temporada en esto. Tipo Pancho Villa, no sé, el de dónde es. O, si veo que no sirve, pues, tumbarle la mecánica y subirlo en... Miren, yo creo que para eso yo tengo otros coches que podrían ser mil de... Más, ok. Digamos, no inviertiría tanto, porque aquí voy a perder todo el chasis y el motor. Exacto. Voy a echar a perder todo eso. Aunque esos coches están completos, no están tan detallados, no están tan completos en el sentido de que estén ya totalmente operativos al 100%. Por ejemplo, tengo este, que es un 17. ¿17? 17. Ah, claro. Igual, puerta falsa, tres puertas. Cuatro. Para cuatro pasajeros. Este bajaría un poco el precio. Probablemente sí puede. Este sí va a bajar un poco más el precio. Ah, ok. Y de estos, digamos, ¿cuál es el más económico que tienes para mi fin? Necesitaría yo checarlo con mi papá. ¿Cuál es? Y platicarlo bien para ver qué coche puede estar a menor precio. Oye, más bien, darte los precios exactos de cada coche. De los que sí puedo vender. ¿Como el Jeep lo venderían? ¿Tal vez? Ese no. ¿Estú y el de afuera? Sí. Ok. Yo también soy. Era Jeepero. Yo ya. No, yo era cumbiero de combi, después me hice Jeep, pero ahorita recién me traía una camioneta rusa, una UAS 4x4, que lo sé para Chiapas. Muy bonita, pero no es el carro de mis sueños. Yo compro carros, termino la temporada, se los vendo a los seguidores. Se los llevan para Estados Unidos. He vendido, tenía Fiat 61, muchas carros. Entonces te digo, yo no soy ni coleccionista, ni soy muy amante de los carros. Si yo lo compro, lo verás y sabrán qué hago. Dirán, ah, era para esto. Para publicidad, para efectos de YouTube, de Facebook. Claro. Ese es mi final. Te convendría mucho más algo así, que puedas dejarlo más ad hoc a tus necesidades. Mucho más simple que agarrar un coche que está funcionando 100% original. Sería como un sacrilegio. Sí. Porque estamos hablando de 1927. 26, perdón. Este es, aunque sea 17, de todas formas, le falta todavía trabajo para dejarlo en condiciones. Pero puedes modificarlo para que el coche funcione mucho mejor. El rojo no lo vendes, dijiste que ese, de momento no. El que estaba atrás, sí. Posiblemente. Si la oferta es buena, sí. ¿Y cuánto sería buena? Te digo, si lo vendo, 420. Es lo que quiero. Y no muy contento, digo, el coche me encanta. Pero unos 320, ¿no? No. Es demasiado bajo. A ver, vamos a ver aquel. Es que, mira, está bonito ese, pero aquel ya está terminado. O sea, a este le faltan como muchas cosas. Yo prefiero pagar un poquito más por algo que ya no voy a gastar tanto tiempo que empezar de cero porque yo no tengo tiempo de arreglar cosas. O sea, esto ya está terminado. Yo ya, si sirve, lo intento funcionar. Y si veo que no me sirve, pues ya veré lo que decido. Pero esto tiene más valor por el crank y por varias cosas que estoy viendo. Sí, exacto. Este me gustaría subir mi oferta a 350. Y me lo llevo y es seria. Y si me lo aceptan, dejo hasta un depósito para que vean que no vengo a perder el tiempo. No, yo lo sé, yo lo sé. O sea, que digas sí o lo quieren platicar. No, es que puedo dejar, te bajaría 20 mil pesos. Y eso me voy a echar una bronca con mi papá. Esa es mi mejor oferta. ¿400 de eso? 400. Dale una vuelta, chécalo. No es que le des una vuelta al coche. No, pero ya lo vi. O sea, lo que vi ya me convenció. Porque mira, ese rato fue a hacer una oferta por una combi 300 mil pesos. Pero es una combi que sí puedo encontrar más. Claro. Pero algo como esto, por eso me arriesgué a darte esos 350 con toda seriedad. Así que puedes aventarte dos broncas con tu jefe y decirle, mira, aquí hay una oferta seria. Lo platicamos. Porque aprende la máxima de los gringos. Cuando te compren, venden. Claro, cuando te compran, venden. Cuando te vendan, compran, claro. Yo así le hago a mí. Mira, yo he vendido carros por mitad de precio. O sea, y vendrías cada quien, ¿verdad? Yo, combis de medio millón. Me dicen, te doy, cuando el dólar estaba a 20, te doy 13 mil dólares, como 250. Le digo, presta para acá. Ay, la remataste. Le digo, yo no la usaba. Ahí estaba. Yo ya no la quería y la había usado. Me divertí. Otro que se divierta. No, pero es que somos negocios. Le digo, yo no me dedico a vender carros. Yo me dedico a hacer contenido para internet. O sea, que para mí esto es una herramienta de trabajo. Que al final, tal vez la gente cuando vea y decir, si te costó tanto, yo vendo las cosas en lo que me cuestan. Por eso documento. Digo, a mí me costó 50 mil. Denme 50 mil. Yo ya lo usé. Yo no soy. Ya lo disfrutaste. No soy coyote ni ando, comprando cosas para enriquecerme. Entonces, mira, esa es mi oferta. Y digo, yo ya sé que el no lo tengo. Voy por el sí. Si quisieran, pero si no se puede, también yo respeto mucho. Ya no, no. Ok. Déjame platicarlo con mi papá. Y bueno, yo le paso tu oferta. Pero de antemano te digo que... Lo van a pensar. No lo creo. Así rápidamente. Bueno. Ya, 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 ya. Ya se van formando una idea de los valores. Y lo que te costó. Lo que te costó traerlo para acá. Lo que le metiste. Sí. Los valores crecen. Bueno. Pero pues tienes este. Tienes muchos más. Que fuera el único. Dijeron, es que es mi único carro. Claro. Pero también lo uso. También lo disfruto. Y no sé si sea egoísmo o no. Pero me encantan usarlos. Y poder salir. Y mira que está complicada la cosa para usar estos coches en la calle. Pero... Es que este tiene el pátina. O sea, lo que voy a hacer con mi camita lo voy a echar más transparente. Para conservar el pátina del tiempo. Claro. Y este tiene eso. O sea, digo, este a mí me gusta más que esos restaurados. Hasta sus hoyos de bala. Tiene... Ah, caray. ¿De Pancho Villa o qué? Beto, vas a ver. Porque en uno de estos creo que andaba Pancho Villa cuando los asesinaron. Él andaba en un Dodge Brother. ¿Ah, sí? Él tenía un Mitchell antes. Sí, no mal recuerdo. Era un Mitchell. Pero lo cambió por un Dodge Brother. Mucho más confiable. Y es idéntico al que está ahí. Idéntico. Idéntico. El mismo año y todo. Modelo 19. Híjole. Pues mira, piensa. Piensa. No hay que adelantarnos a nada. Piensen en mi oferta. Y con todo respeto, si es seria, yo con mucho gusto mando una grúa por él. Ok. Nos vemos, hacemos y aquí lo platicamos. Y si no, y ojalá, si ustedes me autorizan, comparto. Si alguien dirá, oye, a mí, si no, no te interesa a ti. Yo sí lo quiero en ese precio que te dijiste. O algo de lo que tú... O algunas piezas, o... Siempre se hacen negocios. Ya, pues claro, yo lo entiendo. Yo entiendo. Y luego, pues, siempre hay alguien que anda buscando. Sí. Siempre he dicho, no somos los únicos locos. También hay afuera otros igual que nosotros. Y hay hasta más locos todavía. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias, joven. Muy amable. Señorita, ya hice una oferta, pero dice el muchacho que me tiré a descalabrar. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Realmente estos coches valen la pena. Y, pues... Pero vamos a... Yo aprendí de Mariano Osorio, un locutor de Estéreo Joya, que dice... Gracias. El no, ya lo tienes. Ve por el sí. Porque yo sé que... Pero eso viene. Y también fue muy bonito grabar estas cosas. Sé que más de uno dirá, qué cosas tan bonitas tienen. Claro, por supuesto. Y alguien les puede hasta vender cosas. Sí. Que dios, oye, no me compran eso. Exacto. Tú no sabes de qué lado vaya a tirar la piedra. Quiero legitimar el precio. Si hacemos un negocio, quiero que la gente sepa cuánto lo compré. Yo le dije a su muchacho, yo me dedico a comprar carros y revenderlos mañana. Y si yo se lo llevo a comprar en un precio, en ese precio yo lo vendería. Después de que yo lo use, lo disfrute. Y se lo paso a otra persona. Todo lo que yo hago lo transparento en mi página y en mi canal. Por eso les dije, ofrezco 350. Mi oferta es muy seria. Tan seria que les dejo 10 mil pesos de depósito. Y mañana vengo por él o traemos una grúa, no sé. Pero dice el muchacho que usted tiene la palabra. Lo pensamos y nos comunicamos contigo. Yo te dejo 375 y ya. ¿Tú qué piensas? Que es muy buen precio, 375. Por lo que te estás llevando, considero que te estás llevando un excelente auto. Y te voy a decir una cosa. Mi papá no vende tan caro. Te dejo un precio y ese precio, tú sabes que la gente de esa edad, como eran los negocios. Y se cumple. Sí, son cabales. Totalmente. A cabalidad. Entonces, está dando muy buen precio. Y 375 yo creo que te vas a llevar una verdadera joya. Y un coche en esas condiciones no te lo vas a encontrar en tu lado. Tampoco no es que haya que ir. Voy a ir a ver más carros. Pero como este, regresas. Me dijo su hija, con todo respeto, que usted tiene 90 años. 92. Para ser exactos. Exactamente. Mire, le felicito. Presumo los otros. Ah, claro, pero por supuesto. Tiene una gran colección y sé que cada cosa usted conoce, cada tornillo que tiene aquí. Yo apenas estoy empezando con esto. Como le digo, no soy ni conocedor ni coleccionista. El carro va a tener ese fin de unos viajes y unos videos que voy a hacer. Diré quién me lo vendió y en cuánto me lo vendió. Yo le invito a que diga que sí ahora y agarra esos 350. Porque saliendo de aquí... Pero, estoy muy limitado. Discúlpeme, pero estoy muy limitado. Por eso le bajo la cantidad de 400 a 375. Digo, a 375. Pues lo que a mí me sale. No vaya a pensar que yo hago negocio. Yo compro el carro y lo disfruto enormemente. Pasan los años y ya me aburro del coche. Pero ya lo disfruté. Entonces lo vendo, pero el precio que a mí me costó. Ese es el punto. Y es que todas las piezas vienen de Estados Unidos. Sí, sí, me dijeron. Y otra cosa. Un coche completamente original. En ese año, te puedes tú imaginar lo que te vas a llevar. Es que de verdad, si vieras tanto y todo el esfuerzo que haces... ¿Hay que enseñar algo? Aquí está el video de ese mismo carro que quieres. ¿Está bien? Ahí está el motor. O sea, es el carro. Es ese. El mismo coche. Ahí van ustedes, dando el rol. Está bien, lo va a arrancar. No sé si ya está caminando, pero... Ahí es aquí. Sí. Híjole, muchachos. ¿Y usted qué piensa, señora? Usted se ve que es una persona muy seria. No, yo no pienso. Dice, yo no me meto en eso. Es que tiene usted tantas cosas tan bonitas. Alguien que le gusta la aviación, que es coleccionista aquí, sería como Disney. Efectivamente. Debiendo hacer como un museo, porque la gente... Bueno, yo no voy a hacer un museo, voy a hacer un lugar como de antigüedades. Y mi idea, también le está diciendo su hijo, es comprar y vender para ayudar a la gente. Porque hay gente que tiene urgencias, pero no tiene difusión. Un chavo, le digo que me está diciendo, ven a comprarme mi camioneta, ayúdame a venderla, o ayúdame a anunciarla, aunque sea. Digo, bueno, yo... Es más, te la compro, te presto el dinero, y yo la vendo lo que me diste, para ayudarte. Dice, ay, pues si me ayudas con eso, te agradecería. Esa es la razón. Por eso le digo, si yo me voy con ese coche en $3.50, les doy mi palabra de honor, que lo vendería en $3.50. Si el día de mañana, o es más, si ustedes quieren, se lo regreso a ese precio, cuando termine mi temporada. Ese es, por eso digo, hago esa oferta, respetuosa. Así que dígame usted. Lo pensaremos, pero yo desde ese momento, digo, el $375, si se lo doy ahorita. O mañana. O mañana. La oferta sigue 24 horas. Bueno, se me hace algo justo. Déjame también pensarlo. A lo mejor reflexión, digo, creo que es una oportunidad. Claro. Y si decido, entonces le llamo. Tiene mi teléfono. Una vez, muchas gracias y felicidades por todo. Tiene una gran colección. Gracias, señor. Que gusto que le haya gustado. Y gracias, coño, por su atención. Gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias.